La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, llegó anoche al Congreso Nacional y expresó la importancia de que el Pleno apruebe la Ley de Prevención de Violencia contra las Mujeres Involucradas en la Política. Si ustedes aprueban esta ley va a ser un modelo para muchos otros países que van a mirar a Honduras como un país que ha sido capaz de avanzar en un tema tan importante. En este Congreso de los 128 escaños para diputados y diputadas, solo 33 lo ocupan mujeres y solo hay 34 diputadas suplentes. Pero la situación es aún más compleja en los municipios. De los 298 municipios que hay en Honduras, solo hay 20 alcaldesas mujeres. De ellas, 28 fueron electas por votación popular y dos llegaron por ausencia del alcalde. O sea, las mujeres representan apenas el 6,7% de los liderazgos locales. Y estamos hablando de un país que es el 52% de la población es mujeres. Mientras se discursaba a los diputados, no paraban bola dicho discurso, algo que molestó a la expresidenta. Honorables diputadas y diputados, puedo esperar a que conversen para hablar, tal vez. Y resulta vergonzoso que pase lo que está pasando ahorita en este momento. Y lo dijo y lo expresaron aquí las personas que la acompañaban. Que mientras las personas aquí hablan, muchos se ponen a ver el celular, se ponen a platicar. Estaba una persona de connotación mundial aquí dirigiéndose al Congreso Nacional y muchos estaban hablando, dándole espalda, viendo los celulares. El presidente Luis Erredondo introdujo anoche un proyecto de reforma al Código Penal para elevar las penas a aquellas personas que cometan delitos electorales. Debe ser castigado con la pena de seis a ocho años de prisión quien incurra en los actos ejercer el sufragio hallándose inhabilitado o votar más de una vez en más de un partido político o en más de una junta receptora de votos durante las elecciones primarias y generales según corresponda. Ayer llegó la opinión favorable por parte de Cefín para la aprobación del presupuesto electoral del año 2025. 1.492 millones de lempiras. Pero el presidente de la comisión, Hugo Noé Pino, dio a conocer que no se cumplió el procedimiento legislativo para la aprobación de dicho presupuesto, por lo que de inmediato se presentó nuevamente el proyecto. Anoche mismo se dictaminó y se inició la aprobación. Pasó el primer debate. Este proyecto de decreto orientado a aprobar el presupuesto especial de las elecciones primarias e internas 2025 por un monto de 1.492 millones de lempiras exactos. Artículo 3. Para asegurar la integridad de los procesos electorales del año 2025, asegurar el respeto de la voluntad del pueblo hondureño y prevenir todo tipo de fraudes o inconsistencias electorales, el presupuesto especial probado en el presente decreto debe garantizar 1. La implementación de un sistema de validación mediante identificación biométrica, ya sea por huella dactilar o en su defecto mediante identificación facial para todas las juntas receptoras de votos. 2. El Consejo Nacional Electoral deberá realizar los ajustes técnicos necesarios para garantizar que los electores no puedan votar en más de un partido político ni en más de una junta receptora de votos en las elecciones primarias y generales según corresponda. 2. La implementación del sistema de transmisión y divulgación de resultados electorales preliminares, 3. En los tres niveles electivos, enviando tanto las imágenes escaneadas de las actas de cierre firmadas por los miembros de la Junta Receptora de Votos y los datos de esta. 3. De inmediato, el jefe de bancada del Partido Liberal de Honduras, Mario Segura Aroca, presentó la moción de dispensa de dos debates para que fuera aprobado en uno solo. Ahí se generó un dilema, ya que en el artículo 3, inciso 2, dan a conocer que se debe de blindar para que no se dé a conocer en los próximos procesos fraude electoral, algo que, según la oposición, violenta la ley del Consejo Nacional Electoral al ser el Congreso un ente que no le compete dar las directrices de cómo manejar el proceso electoral. Que esta bancada está en contra del artículo 3. Hay un artículo que vulnera la autonomía del CNE y es ese artículo 3 donde hay una regulación a la biometría y al TREP. Este tipo de regulaciones solo se pueden dar si se reforma la ley electoral y para eso se necesitan 86 votos. Así que nosotros lo único que estamos pidiendo es respeto a las leyes. Hay que decirle al pueblo hondureño que vamos a votar el presupuesto y eso es lo que establece la Constitución de la República. No hay ninguna intención de libre en bloquear el presupuesto ni el proceso electoral. Nosotros estábamos listos para votarlo hoy. Hoy el presidente ha suspendido, pero mañana a la 10 de la mañana se debe votar, discutir y que va a tener el presupuesto tal como lo establece la Constitución. Podemos asegurarle que la bancada libre está lista para aprobar ese presupuesto. Ante la presión de la oposición, el presidente Luis Erredondo sometió a votación la moción de dispensa, la cual pasó, pero de inmediato suspendió la sesión. No, no, al contrario, no solamente se le dio trámite, se votó. Y una vez que se votó, el presidente suspendió la sesión para reanudar el día de mañana y empezar de una sola vez ya con la lectura y el debate y la aprobación. Así que está entre sus facultades constitucionales y no hay ninguna circunstancia de irregularidad que haya cometido. En el artículo 3 de este decreto violenta la Constitución. El Congreso no le puede ordenar a un ente autónomo como el Consejo Nacional Electoral cómo administrar el proceso. Porque si el Congreso empieza a querer involucrarse a ordenar, le va a decir compren el sistema de Venezuela, compren el sistema de Cuba, o compren el sistema de Rusia o el sistema de China. Son un ente autónomo. Y solo ellos pueden definir que ese tema y mecanismos van a utilizar para prevenir el fraude. El Congreso no se puede involucrar a darle orden en ese tema. ¡Me han venido! ¡Me han venido! ¡Me han venido! ¡Me han venido! Los diputados han sido convocados para esta mañana a las 10 a.m. para continuar con el debate. Pero los diputados dan a conocer que si no se reforma el artículo 3, inciso 2, no apoyarán dicho decreto. Con las imágenes de Darwin Rodas y la edición de Gustavo Cortés, Alex Cáceres, Hable Como Habla Televisión Digital. ¡Suscríbete al canal!